Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar el capítulo de Noticias Ampliadas, donde incluimos al móvil de Arriba Gente, a Magdalena Correa, ya para esta información, así que al móvil nos vamos con Magui. Adelante. Bueno, retomamos el contacto desde el móvil de Arriba Gente, con otro tema ahora, porque el Sindicato Médico del Uruguay denuncia falta de avances en un acuerdo que había con el Ministerio de Salud Pública y tiene que ver justamente con la regulación de los médicos en las puertas de emergencia. Por ejemplo, la cantidad de médicos que corresponden para determinada cantidad de pacientes. Pero vamos a abordar esa temática con Federico Preve, integrante del Comité Ejecutivo del SMU. Concretamente, ¿cuáles eran, por lo pronto, los acuerdos que había en determinado momento y qué es lo que no se está cumpliendo? Por lo menos se está llegando al plazo y no se ha cumplido por parte del Ministerio de Salud Pública. Buenos días. Bueno, en primer lugar, se firmó en el Consejo de Salarios en octubre del 2018 en el convenio que tendría que haber una normativa para las puertas de urgencia, que es un sector súper sensible para toda la población. Y en ese lugar debería de haber una regulación de la dotación de médicos. ¿Qué es esto? La cantidad de médicos que hay según el número de consultas y la complejidad. Por poner ejemplos, si en una mutualista hay un médico o una médica que atiende a 20 personas en su guardia de 12 horas, y en otra mutualista hay un médico o una médica que atiende a 50 personas en el mismo tiempo, evidentemente hay una heterogeneidad, o sea, una diferencia muy grande, y la calidad de atención en la primera mutualista va a estar mejor porque el médico le puede dedicar más tiempo a la atención a esa persona, según la complejidad también, y en la otra mutualista va a haber menos calidad de atención. Lo que nosotros firmamos es que antes de terminar este gobierno, antes del 29 de febrero, debería haber una normativa que regule todo esto, o sea, que regule la cantidad de médicos por número de consultas, porque esto directamente tiene que ver con la calidad de atención que uno se le brinda a los pacientes, y además con los tiempos de espera, que también es otra de las cuestiones súper sensibles de nuestro sistema de salud en las puertas de emergencia. ¿Qué les ha dicho el Ministerio de Salud Pública? El Ministerio de Salud Pública en realidad en este sentido se está trabajando en la comisión técnica, pero estamos a un mes, hay muy pocos avances, no hay una normativa ya establecida, nosotros hemos hecho propuestas, y tenemos en realidad serie de dificultades, porque a un mes nosotros tenemos la sospecha de que no hay una voluntad explícita de que esto salga, y nosotros queremos que esto salga, porque nos parece importantísimo para la calidad de atención en las puertas de urgencia, que como todos sabemos, cuando viene el invierno se congestionan, hay altas esperas, etc. ¿Es un reclamo de los pacientes hacia los médicos también, por ejemplo, porque son las personas que directamente están vinculadas a los usuarios? Sin duda, esto en lo que va a redundar es en mejor calidad de atención y en menos tiempo de espera para la gente, es lo más importante de todo. Obviamente que nosotros, las condiciones de trabajo van de la mano de esto, y nosotros cuanto más tiempo tengamos para atender a la gente, y particularmente a la gente que viene más grave, es mejor. Debería ser un reclamo de los usuarios, nosotros lo tomamos para mejorar la calidad en la atención de las urgencias. ¿Prede está, por lo menos, se está analizando algún tipo de medida, de nueva movilización por parte del sindicato médico respecto a esta situación puntual, si no hay avances? Bien, si no hay avances en las próximas semanas, en la próxima reunión que tenemos para la primera semana de febrero, seguramente se discuta en el Ejecutivo de febrero del sindicato, y bueno, vamos a solicitar una reunión directa con el Ministro para tener la voluntad política explícita de que esta normativa tiene que salir antes del 29 de febrero, como está conveniado en el Consejo de Salarios. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con más arriba gente. Era la palabra de Federico Preve, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. Respecto a esta situación, que es la regularización de alguna manera de las puertas de emergencia. Queda pendiente abordar otros temas, por ejemplo, las emergencias móviles que están teniendo determinadas dificultades. Se han firmado convenios con algunas en particular, pero restan otras, y habrá que ver si se siguen profundizando las medidas así también. Siguen ustedes. Gracias.